Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren de lo mejor y continuamos con todos los fichajes y rumores de traspasos del balompié mexicano de cara al próximo torneo de clausura 2024, donde algunos equipos de la Liga MX ya comienzan a incorporar sus primeros refuerzos mientras que otros se encuentran manos a la obra sondeando en distintos mercados. Por lo que si quieres saber más de todos los fichajes, rumores y noticias del fútbol mexicano te invito a que te quedes hasta el final del video, al igual no olvides apoyar el canal dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones para mantenerte informado. Arrancamos con los tuzos del Pachuca, pues es completamente confirmado, el cuadro hidalguense registra el fichaje del jugador venezolano Salomón Rondón. Como ya te venía adelantando desde videos anteriores, el ex atacante del River Plate ya venía negociando su rescisión de contrato con la directiva del cuadro millonario, pues este no se sentía nada cómodo con el club argentino. Por lo que sería el Pachuca quien levantaría la mano para ficharlo donde se especula que le habrían ofrecido una jugosa oferta económica con el fin de que este firmara con el equipo. Y después de tantos rumores, apenas esta mañana se da por confirmado, Salomón Rondón llega con carta en mano para jugar con los tuzos del Pachuca donde firmará un contrato hasta diciembre del 2025. La incorporación del atacante venezolano de 34 años de edad llega con la responsabilidad de que sea él quien solucione la sequía de goles que ha venido sufriendo el cuadro hidalguense desde la partida de quien fuera su goleador Nicolás Ibáñez. Por lo que se tienen altas expectativas al ser un jugador internacional jugando para equipos importantes en Europa como el Everton, el Newcastle, entre otros, además de ser uno de los grandes goleadores de la vino tinto. Espera que en las próximas horas reporte con los tuzos del Pachuca para llevar a cabo los exámenes médicos y físicos correspondientes además de que estará firmando su contrato donde será oficializado. Los rayos del Necaxa estarían sumando su segundo refuerzo de cara al próximo torneo. Y es que en días anteriores ya se había mencionado el interés por Cristian El Chicote Calderón que ante la finalización de su vínculo con las chivas estos buscarían ficharlo. Y fue hasta el día de ayer por la tarde donde se confirmó que Cristian Calderón será el nuevo jugador del cuadro hidrocálido por lo que el jugador de 26 años estará viviendo su segunda etapa con los rayos del Necaxa pues recordemos que tras su exitoso paso en la temporada 2020 llamó el interés de las chivas quien terminó fichándolo por una suma millonaria. Por lo que el lateral mexicano estará llegando a los rayos donde firmará un contrato por los próximos cuatro años y se espera que en días próximos reporte con el equipo para incorporarse a los trabajos de pretemporada. Así que con la llegada de Cristian El Chicote Calderón los rayos suman un refuerzo más de cara al próximo torneo ya que en días anteriores al igual lograron fichar al artillero colombiano Diver Cambindo. Se espera que en los próximos días la directiva de los rayos haga el anuncio oficial para dar a conocer su inminente llegada. Controlado ya habrían iniciado gestiones para intentar fichar al jugador de las águilas de la América Leo Suárez. Le habrían solicitado a la directiva azul crema negociar la carta de este mediante una sesión a préstamo. Además se conoce que existe luz verde por parte del agente y jugador para su traspaso. Por lo que será en los próximos días cuando se dé a conocer más detalles pues el cuadro de las águilas de la América aún se mantienen analizando la propuesta. Aprovechando que estamos hablando del cuadro de Coapa, se rumora que se mantienen sondeando opciones para cubrir la zona defensiva ante la inminente salida de Sebastián Cáceres. Por lo que en la agenda se conoce ya tendrían en la mira al jugador del Atlético San Luis Unai Bilbao, quien desde hace ya varias temporadas ha venido destacando por lo que habría levantado el interés de la directiva americanista y quien a su vez lo ven con muy buenos ojos para ser este quien comande la saga central en caso de que se confirme la salida del jugador uruguayo Sebastián Cáceres al viejo continente. Actualmente el jugador español de 29 años es uno de los activos más importantes del cuadro potosino pues según el portal Transfer Market su valor ronda alrededor de 4 millones de euros por lo que su fichaje no sería nada barato. De momento no hay gestiones iniciadas, simplemente se mantienen sondeando su posible llegada por lo que se espera y sea más adelante cuando al fin la directiva azul crema decida lanzar una oferta por el actual jugador potosino. Esta mañana el cuadro universitario tomó por sorpresa propios y extraños pues se confirmó que uno de sus jugadores más importantes de las últimas temporadas estará dejando el equipo para partir al fútbol brasileño. Se trata del argentino Juan Ignacio Dineno que tras rumores y especulaciones que lo vinculaban con distintos equipos dentro del balompié mexicano finalmente se confirma que no será así pues decidió aceptar una importante oferta del club deportivo Cruzeiro. Donde se menciona que su arribo a la liga brasileña es a petición del nuevo entrenador Nicolás Larcamón quien lo conoce perfectamente tras su paso en la liga MX donde se mantuvo dirigiendo a clubes como el Puebla y recientemente al club León. Por lo que con todo esto es completamente confirmado Juan Ignacio Dineno cierro su etapa con los Pumas de la universidad. Los rayados de Monterrey estarían a últimos detalles de incorporar al ariete méxico-americano Brandon Vázquez quien hasta ahora su incorporación al cuadro regio tal parece va muy avanzada. Además se menciona que independientemente de que no logren darle salida a Rogelio Funes Morio Rodrigo Aguirre en este mercado de fichajes la directiva regiomontana tiene en plan es intentar cerrar el traspaso de la un jugador del Cincinnati de la Major League Soccer. El ariete con doble nacionalidad ha llamado el interés de los rayados ya que ha sido uno de los mejores goleadores de las últimas temporadas mismas que lo ha llevado a ser seleccionado nacional con las barras y las estrellas. El nacido en San Diego, California actualmente registra ocho goles y dos asistencias en 29 partidos además de que otro factor importante para su posible llegada es que el atacante no ocupa plaza de extranjero. Se menciona que el cuadro regio habría presentado una oferta aproximada a los 8 millones de dólares para el cierre de su traspaso además de que le proponen un contrato entre 3 a 4 años. Espera que las gestiones avancen de manera positiva por lo que podría ser cuestión de horas o días para conocer el desenlace de esta negociación. Y para cerrar con la información de esta tarde se confirma que la máquina de la Cruz Azul logró el fichaje del jugador mexicano Alexis Vega. De acuerdo a información de distintos medios deportivos, el atacante estará llegando a la máquina mediante transferencia definitiva con un valor aproximado a los 3.5 millones de dólares. Estará firmando un contrato por los próximos 3 años con opción extenderlo por uno más. Además de que se habrían acordado distintas cláusulas con el jugador donde le estarían dando la facilidad de emigrar al viejo continente en caso de recibir una buena oferta. Ambas directivas ya intercambiaron documentación para su previo registro por lo que la máquina espera que Vega viaje el próximo viernes 29 de diciembre para llevar a cabo las pruebas físicas y médicas correspondientes. Así que a falta de un anuncio oficial es completamente confirmado Alexis Vega es nuevo jugador de la máquina para el próximo torneo. Y bueno con esto llegamos al final, espero que el video haya sido de tu agrado, si fue así no olvides apoyarme dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones. Sin más por el momento yo me despido y que pasen buenas noches. Gracias por ver el video.